Música Girardo Lamas, diputado local del Distrito 34 por el Partido Acción Nacional PAN, rindió su informe de actividades ante la comunidad. Durante su discurso, el legislador destacó su compromiso con su labor. Muy contento de poder rendirle cuentas a la ciudadanía. La verdad hay mucho que decir. Hay muchas cosas que han logrado y eso hoy me tiene feliz. Soy feliz, soy alguien que trabaja, alguien que no busca pretextos, que da resultados y hoy puedo decir, déjame decirlo de esta manera, puedo presumir que los hay. Parte de los logros del diputado Lamas en su informe fueron dos iniciativas presentadas por él y que en la actualidad se han convertido en leyes vigentes. Estas iniciativas, según destacó, han contribuido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en su distrito y a nivel estatal. Una de ellas es la de los edificios públicos, que aquí se mencionó. Es una obligación ya que todos los edificios públicos tengan que funcionar con energías renovables, aunque sean rentados. Y lo de las quemas agrícolas, el 40% de los ciudadanos son por las quemas agrícolas y ahora ya logramos regularlas, normarlas, para que todos aquellos que las realicen en terrenos colindantes con un terreno forestal, porque si la hacen aquí en San Pablo, pues no pasa nada, pero si la hacen en un terreno colindante con un terreno forestal y en un airecito, pasa la chispita y se nos van. En su informe, Gerardo Lamas resaltó que su principal interés como diputado ha sido legislar y vigilar el adecuado ejercicio de los presupuestos en beneficio de la ciudadanía y subrayó que esta dedicación se ha reflejado en la estrecha relación que ha mantenido con los habitantes del Distrito 4. Asimismo, reiteró su compromiso de continuar trabajando en pro de la comunidad y seguir impulsando iniciativas legislativas que beneficien a los mexiquenses. Diana Solórzano, Antena 125.